Muy buenas tardes. Al menos, por una vez, los señores que dirigen público han tenido un rasgo de decencia y han puesto de patitas en la calle al señor Máximo Pradera. Hombre, es verdad que han tardado. Han tardado casi 72 horas en echarle. Han tardado prácticamente tres días en enseñarle la puerta de salida. Pero, por lo menos, lo han despedido, lo han afuminado. Y es que no puede ser de otra manera. Alguien que escribe esas burradas, que escribe esas barrabasadas, que le desea alcanzar a otra persona, no puede estar ni un minuto, ni un segundo más en ese medio. Bueno, es que, de hecho, me dejaron, creo que, hacer incluso otra columna más. O sea, que público en realidad, a ver, no pongamos exquisitos. O sea, digo, chavo. Pero digo, han tardado. Y han reaccionado así porque la presión de las redes sociales ha sido tremenda. Si no, no le echan. Pero bueno, insisto, más allá de eso, más allá de que han tardado, más allá de que han sido todo, digamos, condicionado por la presión de las redes sociales, pero al menos, el señor Máximo Pradera ya no está. Si ya no sigue escribiendo esas vestigiales. Y ojalá tampoco le dejen escribir en redes sociales. Ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook. Porque gente de esta tiene que tener una orden de alejamiento sobre cualquier soporte donde pueda no escribir, sino vomitar. Porque lo que hace Máximo Pradera es vomitar ideas. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz fin de semana. Máximo Pradera